el marketing digital está cambiando rápidamente y todo lo que aprendimos hace un año empieza a ser obsoleto por la aceleración que estamos viviendo así que si sientes que las estrategias que estás implementando no dan los resultados esperados no te preocupes todos estamos implementando cambios y queremos ir por el camino con menos riesgos es por ello que vamos a compartir muchas estrategias para que puedas analizar cuál de las mejores es para tu empresa y puedas tener éxito si quieres estar informado de las ventajas desventajas del nuevo marketing digital que nos afecta a todos te invito a suscribirte para ser parte de estos conocimientos que todos necesitamos para crecer vamos a hablar de email marketing vídeos contenidos interactivos marketing de influencia redes sociales podcast marketing de contenidos marketing local y los esperamos